familia estamos en el canal de edgar a hernández otros lo conocen como edivas player y bueno quiero agradecerte por dar este espacio en tu canal con toda tu gente y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante porque este vídeo va a hablar de cómo nos conocimos yo y eddie y esta semana de hecho le estaba comentando a eddie que ya van tres veces que cuento esta historia no sé por qué tal vez la gente lo quiere escuchar pero aquí va hace una vez yo me invitaron a tocar un festival en tijuana y bueno fue cuando yo saqué mi EP y les estábamos dándole con todo en san diego a tijuana y bueno teníamos toda la banda todos los músicos armados en tijuana baja california y estábamos empezando a tocar íbamos 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 a empezar el soundcheck no toda la banda estaba ahí pero tenía un amigo que le dicen el chuletas el tortas no creo que es el chuletas o el tortas una de esas dos bueno si lo conocen allá en san diego en tijuana el tortas alias el chuletas es un loco que toca el bajo muy perro muy muy perro pero el vato es muy impuntual es muy impuntual y pues bueno que podemos hacer estábamos empezando el soundcheck imagínense eso hay un chorro de bandas no había con unas 20 bandas se viene tocando el soundcheok era así de 15 minutos para prepararnos y el chuletas no llega el chuletas no llega y todos estamos esperados el bate en cargado de el profes de estaba así encima del mundo y yo y que donde no hace el soundcheok no vas a nosotros vas a tocar no vas tocar barro car mindfulness tocar más 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 tocar va tocar más tocar y pues yo bien estresado no porque el chuetas no llegaba un amigazo estaba de ingeniero ese día, ahí Joaquín López en Tijuana, un tremendo músico, ingeniero de todo, de todo se lo recomiendo, es un amor también. Joaquín me dice, oye loco, aquí está este vato que toca el bajo, y voltea y apunta a Lady, y yo, órale qué onda, si quieres lo subimos, toca el bajo loco, le sabe, le sabe poquito, subes, haces el chonche y te bajas, de volada, y dije, Simón bato, súbelo, no, pues ahí viene Lady, una madrecita así, y pues ahí va, Lady, y pues todo, chido, le vamos a dar, empieza la rola, yo no sé si él había escuchado mi música o no, de hecho nunca se lo he preguntado, si la conocías o no conocías mi música, perro, no, ok, eso está diciendo ahorita, pero si la conocía, no conocía caso, no más que se está haciendo el güey, porque pues ya ahorita está del otro lado, ya toca con Marcela Gandana, perro, ok, se sube Lady, vas player, empezamos la rola, todavía me acuerdo la canción, Paraíso, coba, coba, para eso Eddie estaba así como que órale, este güey trae pedo, le pega el coro, y no te miento, no les miento, amigos, yo no sé nadie para, sabes qué, no te voy a vendrarte estas flores bato, porque no se trata de esto este video, es de cómo nos conocimos, todos volteamos a ver a Eddie, a la madrecita, toda la banda volteó así como que, ay güey, qué pedo con este loco, porque tenía un groove impresionante, oye bato, el bajito que tocaste ese día, ¿ya estaba arriba o era tuyo? Estaba abajo tirado, estaba tirado, ¿no? Porque el chuleto no había llegado, perfecto, entonces, todos volteamos, y decimos, ay, qué perro toca este loco, tengo una historia, de hecho, del soundcheck, esa vez, se había acabado el soundcheck, y yo no vi escaleras, por ninguna parte, no vi escaleras, es que decido, a brincarme por la parte de atrás, pum, me aviento así, y caigo en una caja, en la pura espinilla, antes de tocar, se revienta esa vaina, es un sangrerío por todas partes, los paramédicos, de hecho, tuvieron que venir, y me vendaron esa vez, yo ya tengo la cicatriz, si la quieren ver, sigan mis redes sociales, caso oficial, si no, no importa, estuvo épico esa vez, toqué con ventas, y sangrado, así que me acuerdo muy bien de esa día, pero regresando al otro, se acabó la rola, se acabó el soundcheck, todo, y dijimos, no manches, digo, chuletas, nunca volvió a tocar conmigo, de hecho, lo despedimos, sin él saberlo, creo que sí tocó, tocó ese festival con nosotros, llegó tarde, pero tocó, no hizo soundcheck, pero pues lo despedimos, ya nunca más volvió a tocar con nosotros, y bueno, nuestro buen Eddie Bass Player se montó a la banda, ahora es director musical de Jasso, pues bueno, hace, me acuerdo muy bien también hace unos años, que me dijo, loco, ya estoy cansado de San Diego, es una ciudad muy horrible, muy cara, todo está explotando, y pues bueno, no veo futuro aquí, y dije, vato, vente, vente, por favor, a la tierra donde fluye leche y miel, que es aquí, que es Phoenix, Arizona, y toda la raza de San Diego va a decir, o de Tijuana va a decir, no, loco, está a 120 grados allá, todo el año, se sufre un chorro, y está bien feo, no, vato, no saben de lo que hablan, para los que no saben, somos uno de los tres mercados más importantes de bienes y raíces, acá en Estados Unidos, así que, calladitos. Para no serla muy larga, porque ya sé que andamos tonteando aquí un poquito, Eddie Basperio se vino a Phoenix, Arizona, y pues ya lo han visto, la ha estado rompiendo por acá, gracias por estar aquí, gracias por escuchar esto, espero que haya sido un poquito gracioso, pero pues que conozcan un poquito de la historia de mi amigo Edgar Hernández, y bueno, síganlo, por favor no olviden suscribirse a su canal, compartan este video, si les gusta, si no les gusta, pues no lo vean, ah, suscríbanse a mi canal también, yo también canto, amigos, ah, tengo música, hago algo de eso, sigan mi canal, se llama Hasso, oficial, ah, sí, también vendo casas, pero tienen que ser casas fregadas, o sea, si tú no, si tú no, si tú no quieres lidiar con la venta de tu casa, porque sabes que no va, no la vas a vender a su máxima expresión, háblame, por favor, aquí te voy a dejar mi número, 623-262-5909, pago 5909, perdón, y nosotros compramos tu casa cash. Familia, gracias por estar aquí, los amo, abrazos y desfiles de amor.